y cómo están amigos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos un vídeo más del mundo en el vídeo de hoy tenemos más noticias de la versión japonesa porque ya acabó el mantenimiento ya tenemos el nuevo modo y pues ya está la información confirmada de la mayoría de los mismos que hemos visto ya no ya tenemos la info de primera ya está confirmando los porcentajes de ducmon de jesmon y hay una sorpresa extra porque se viene se vinieron mejoras a digimon antiguos que los dejaron bastante interesantes los dejaron bastante bastante buenos incluso hay digimon pues de los primeritos que salieron que quedaron bastante bien y eso me agrada me agrada muchísimo espero que lleguen pronto a la droga pero antes de pasar a todo esto de la versión japonesa vamos a hacer una pequeña noticia de la versión global de vallero descarga de datos nada tan tan importante lo único que merece la pena mencionar es esto dicho ya saben que ya se anunció de manera oficial la sdq y el step of banner y para este momento incluso debería estar disponible el análisis del banner les recomiendo que lo vayan a ver si aún tienen dudas de si tirar o no ahora si regresando después de ese pequeño anuncio podemos ver aquí que aparte de los de los de los de los plugins específicos de migi dramón que estos ya los esperábamos siempre metan los plugins del limón garantizado podemos ver que también están los plugins específicos de goldramon y esto es bastante interesante porque en la versión japonesa goldramon no tenía ningún plugin específico de hecho si recuerdan la información de aquí no están ni siquiera los plugins específicos mencionados cosa que si están en el caso de migi dramón y en el caso del limón entonces son nuevos completamente bastante bien que le metan un club específicos al anunciado y mucho mejor que se puedan farmear la verdad está súper súper bien digo esto creo que no cambia mi opinión del banner pero por ejemplo en el futuro y en el banner de neptunmon y de tiger of the moon considerando que neptunmon es un muy buen dígimon para tipo estados si meten sus clubes así pues va a estar de lujo no entonces vamos a tener sus plugins específicos y farmeables los dígimos con bonificación ya los había mencionado en análisis de banner y también algo nuevo que podemos ver aquí es que en el baúl parmeal exchange estarán los plugins de goldramon y los plugins de meji dramón una vez más así que prácticamente estos dígimon tendrán doble plugin específico un par de manera gratuita parmeable y otro par pues en el baúl parmeable ahora los plugins de goldramon que no los mencioné y de ataque le suma 700 de poder y el de velocidad le suma 24 perdón de ataque le suma 700 de poder y 24 de velocidad de 700 de ataque y 24 de velocidad y de protección 206 de defensa y mil de vida son buenos plugins honestamente incluso siento que le quedan mejor estos plugins a goldramon que los de meji dramón a él pero como les digo no creo que cambie mucho mi opinión del banner siento que sigue siendo mezclado pero bueno ahora sí ya que pasamos esa parte regresamos a la versión japonesa donde se encuentra todo lo nuevo y comentarios de ese nuevo modo yo la verdad no le jugado si tengo la versión japonesa pero no lo jugado pero lo que me han dicho mis amigos es que pues no hay muchas cosas nuevas en este modo así es decir es como una clase combinada con una dfq entonces no está tan interesante que digamos no es muy desafiante ni nada por el estilo pero pero que si tiene algo bastante bueno y esos son los premios que dan un montón de emblemas de hecho te dan los suficientes para subir a la primera moon a 120 así que pues tienes esta opción no puedes subir a tu primera moon a 120 o la otra opción es que esos emblemas y esos giro coach valian coach y demás pues los uses en un digi todavía más poderoso no considerando a los azules no sé lo que monex y bancho golemón carriamon x que mejor usa sus empresas objetos en otros datos bastante buena esa parte de quimera no se consigue tan difícil están también pueden dropear skill stones específicas del digimon se pueden dropear incluso más copias del mismo por si lo quieres llevar en varios equipos donde world don yo y te dan sus clics específicos que están los ataques los de defensa y unos ancien que nos veremos más así que con por por respecto a los premios está bastante bien los premios son buenos pero pues el evento no no es tan tan interesante así lástima lástima la verdad bueno como les había mencionado que de hecho es lo que más me gustó lo que no se me emociona de esta actualización es que varios digimon recibieron una mejora en los stats e incluso un dijon recibió una mejora en las estaciones fue una oleada de 5 digimon aquí vamos a ver justamente quién están y no lo tenemos a un megamon morado el cual pasó de 11.554 de vida a 12.314 de 5.238 de poder a 5.998 de 3.441 de por de defensa 4.201 y de velocidad se quedó igual pero son muy buenos stats creo que fue de los que menos subieron este megamon morado pero aún así los stats con los que quedó está bastante bastante bien luego y de nuevo megamon morado no es tan tan viejo de hecho salió a inicios de este año pero aquí por ejemplo tenemos un caso contrario magnamon fue de los primeros del juego y recibió muy buen aumento de vida pasó de 8.981 a 11.912 de poder pasó de 2.520 a 4.879 casi el doble defensa pasó de 1.613 a 4.759 casi el triple y de velocidad se quedó igual pero bueno estos dos estos stats de resistencia están súper bien va a aguantar muchísimo este magnamon y en underworld dungeon todavía va a lucir muchísimo más no entonces quedó bien magnamon luego aquí tenemos a slaymon que éste también le metieron los stats pero increíbles de 5.474 de vida pasó a 7.976 de 3 de 3.131 de te pasó a 7.021 a tener un estado de 3.000 de te pasó a tener uno de los más altos del juego 7.000 bastante puertos de defensa de 1.613 pasó a 3.071 y de velocidad de tener una de velocidad que da igual pero bueno o sea doble casi de defensa más del doble de tec y pues que dos mil y tantos puntos más dos mil 500 puntos más de vida quedó súper súper bien quinta euros mon está prácticamente tiene casi los stats de un vídeo nuevo de simón entonces eso es bastante bueno y digo tal vez no será súper súper top en el battle park pero lo va a ser viable por ejemplo lo puedes llevar a un equipo de dukemo prince en mode y vas a estar teniendo evasiones aparte que entran no tendrá el problema de que sea frágil porque tiene buenos stats esto también te va a poder ayudar y va a generar un poquito más no y también bueno abajo tenemos a otros dos demon que a mí a mí bueno en mi opinión fue el que mejor quedó la verdad es el que es el que les digo que lo metieron directo al battle park otra vez y bueno este es un force y de ramón azul pasó de tener una vida de 5.294 a una vida de 7.582 de 4.309 tec a 6.191 de defensa de 1.120 pasó a 2.615 y de velocidad se quedó igual digo podemos ver que los stats de kentauros mon son mejores no eso en definitiva no están malos stats del foro de ramón pero si los de gente que era mejor pero lo que metió de nuevo al battle parka este dimón fue la mejora que les dieron las estrellas específicamente la pasión bueno primero tenemos la main skill que antes nada más reducía un turno de books a tres enemigos y ahora va a reducir dos turnos de books a tres enemigos sea nada más de que le cambiaron a un turno más no está mal pero esto de aquí en la pasión antes cuando este dimón entraba en campo y de manera permanente bajaba un momento se les viene el campo más bien bajaba en 20 por ciento la resistencia al daño t de todos los enemigos y ahora este 20 por ciento pasó a ser un menos 70 por ciento menos 70 por ciento de tec de resistencia al daño tec a todos los enemigos de manera permanente súper súper bueno para equipoteca van este combinado con razón podría generar muchísimo bastante bueno no vas a necesitar que eran esquilos a prácticamente le metieron lo que hace el florsby dramón rojo para los padres está muy muy bueno esto por eso mencionó que lo que lo regresaron de vuelta al bar tiene muy buena posición y los estados están de ser entonces espero que no tarde tanto en llegar esto a global finalmente tenemos a tiger o sumó que creo que fue con el que con el que se pasaron un poquito porque no recibió ninguna mejora excepción de la velocidad que pasó de 12 a 20 para esto mejor no lo hubieran sacado revamp y mejor lo subieron esperado no dios para que para que haces pero digo fuera de de tiger o estamos todas las mejoras estuvieron súper súper bien a mi parecer y la mejor sí y espero la verdad que continúen con esto que le den pues bugs a dígimon que en su momento fueron importantes no lo puedo decir no no sé alfamón rojo o me damos rojo gallo mon morado lily mon morado de mon morados estaría bien estaría bien que les metieran un buf a eso y aquí tenemos más abajo la información de quinta de quinta de quimera mon ahora los dimos que van a tener bonificación y creo que ya los habíamos dicho ayer pero vamos a repetir y es mon morado y duf mon rojo con 80 puntos de puntos con 50 por ciento de puntos duke mon x bancho volemón azul y no duke mon verde luego con 20 por ciento de puntos el nuevo quimera mon ganko mon azul este mon amai perdón amarillo azul perdón o mega mon morado mactamon amarillo y que la niña mon azul aquí lo único que me sorprende es que ganko mon azul no tenga buf digo tal vez es porque es más reciente aquí ya están confirmados los stats y todos los datos del ipad bon y creo que lo único que no habíamos confirmado bien era esto la vida bueno los stats de 99 nivel 99 tiene 7997 de vida 7086 de poder 3105 de defensa y velocidad de 27 entonces los ataques ya no los vamos a mencionar porque si no el vídeo va a quedar más largo y ahora ya los habíamos mencionado al día de ingresar sólo los multiplicadores era lo que no estaba completo que a 220 a 330 por ciento de daño cuatro veces amigos al azar sólo le pega a uno al mismo tiempo como la está como la skill de belsemon blast mode y la sub skill es de 130 a 200 por ciento de daño a todos los enemigos ahora el dj montendrá doble plugin específico que esto no se haya mostrado el plugin de attack que le suma 700 de poder y 25% de crítico el plugin de protección le suma 206 de defensa y mil de vida la verdad no son manos y aquí está su modelo aquí están sus skills y luego tenemos a jesmon morado que también tendrá doble plugin específico los stats de 99 son 10983 la vida 5816 el poder 3084 la defensa y 22 de velocidad el plugin de ataque le suma 700 de poder y 25% de crítico el plugin de protección 225 de defensa y mil de vida que tampoco le quedan nada nada malo igual iconos y hay modelo aquí está y luego tenemos la información de este nuevo quimera amor azul que es el premio del nuevo evento como les digo personalidad cal color azul y nevolutiva paumón yo como un hormón guagamón y finalmente quimera amor los stats de 99 son 555 de vida 5246 de tech 2168 de defensa y 25 de velocidad se puede conseguir hasta el nivel 120 de manera gratuita porque mencioné que todos sus objetos para subirlo a 120 se pueden conseguir en los premios por puntos del nuevo evento así que se puede llevar hasta 120 que estas obtiene aquí pues bueno son 6505 de vida 6146 de tech 3238 de defensa y 35 de velocidad no son malos stats no es mal digno pero igual si pueden usar estos objetos en un dígimo pues top un estilo de como en x mucho mejor no que usarlos en quimera honestamente luego el dígimo contará con cuatro plugins específicos primero tenemos este ataque que les suma mil de tech pero pierde 5 por ciento de crítico y se pueden obtener en los puntos por premio en los premios de puntos y el y como dropeo luego el plugin de protección que le suma 2750 defensa pero le quita 5 por ciento de bloqueo y se consigue de igual forma como premio de punto como dropeo el tercero es un plugin que le permite reducir el tiempo de espera en 50 por ciento y le quita nada más 3 de velocidad y este es un dropeo nada más en los de dificultades más complicada y finalmente tenemos otro plugin que es un plugin de que leo un escudo de 3000 puntos de daño y le quita tres puntos de velocidad y bueno este es un premio de puntos nada más no se puede dropear entonces no son malos plugin sobre todo vamos a ver las skills también es que se llama head viper que hace de 140 a 220 por ciento de daño a todos los enemigos y aumenta el 40 por ciento de la habilidad de contraataque de todos los aliados por dos turnos y además tiene un 70 por ciento de probabilidad de causar shock paralysis congelamiento de stun dormir quemadura en venenamiento error bloqueo de skin y cegadura a todos los enemigos durante los turnos y cualquier estado de daño harán 45 por ciento de su teca así que pues en este caso si nos convendría tenerlo como integrado no la sub skill de charge disaster a la de 170 a 200 por ciento de daño a tres enemigos recupera 40 por ciento del daño hecho como vida y puede pasar cualquier protección extra y además subirán 40 por ciento la defensa de todos los aliados durante dos turnos la passive skill aumenta la resistencia bueno me perdón baja la resistencia al daño de todos los aliados todos los aliados de todos los enemigos baja la resistencia al daño de todos los enemigos en 40 por ciento durante los turnos y además estará tarjeteando a los enemigos que tengan algún estado alterado y cuando les pegue multiplicará su daño por tres a todos los que tengan shock paralysis stun congelamiento perdón shock paralysis stun dormir en venenamiento quemadura error bloqueo de skin y cegadura y esta es esta parte de la fácil es de manera permanente no está mal si el plugin de ataque le conviene porque no se basa en crítico se basa más en estado alterado así que nos conviene tener un ataque alto el bloqueo no importa mucho el tiempo de espera te puede ayudar a estar clavando más fácilmente estados alterados y el de escudo también está bien o sea son buenos plugins honestamente no es un digimon súper súper roto no está al nivel de los digimon de sumon o sea ni loco pero para hacer un digimon free to play a mí en mi opinión está bastante decente la verdad en mi opinión está bastante bien y los plugins quedan bastante bien así que yo sí recomendaría farmearlo igual aquí pueden conseguir en el 2 de los propósitos específicas o el mismo digimon y finalmente podemos ver que a partir del 9 de noviembre más bien diría el 8 en américa pues vamos a ver un godspeed gacha un banner de un foro de ramón así como llegó el foro de ramón rojo y en este banner también será el regreso de un corso de ramón azul que quedó perfecto y de tiger bespamón que quisieran hacer de un buf pero no se notó este bueno al parecer dice no está asegurado que vayan a salir esto pero que es lo más probable porque van a tener gusto en el valor no estos digimon y el foro ni los dos un foro de tijeras como para tener bonificación en el nuevo y finalmente aquí podemos ver la tienda la tensión que vienen varios training support sets los de leopard mon los de jesmon bueno más bien de la farmón jesmon morado un morado macnamor amarillo y este monazón que son todos los que reciben bugs que tienen bonificación de puntos en el nuevo de los ciclos foros de ramón azul no está creo que estos plugins de omegamón morado son nuevos entonces esto es todo lo que sería en la versión japonesa la verdad me agrada que el dígimon nuevo con el dígimon gratis no sea malo que sea bastante interesante me agrada que los premios sean buenos lo que no me gusta es que el evento pues no 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 fue tan entretenido pero lo que me fascinó fueron los aumentos que tuvieron estos creo que esto está bastante bastante bien le puede dar muchísima vida al juego porque ya no van a estar ahí viejos dígimon acumulando peluceras a los vas a poder usar como el caso del foros de ramón que por el amor ya no está para nada o sea ya como lo dejaron si lo puede llevar en vado para el equipo tec y espero como les mencioné que a otros como omega alfa y limón y así les metan un buen pero bueno déjenme los comentarios justamente qué es lo que opinan de estos bugs cuál fue el que les gustó más y a quién les gustaría que llegara un boom de los dígimon que no está la omega y esos quién les gustaría que les llegara el boom los voy a estar leyendo ya saben que si les ha gustado el vídeo por favor déjenle un muy buen like y consideren el suscribirse y activar la campanita igual si se quieren mantener informados ya saben que aquí subimos noticias y todo esto por favor compartan me ayudaría un montón y nada nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima